Bueno, buenas tardes. Agradecer, como siempre, la presencia de los medios y de todo el público existente en esta tarde que nos encontramos en la biblioteca de don José Vargas, ya para llevar a cabo la última etapa de las jornadas que hemos programado en torno al día del libro. Después de la conferencia que nos dará hoy Pepe Gil, nos quedará mañana a las siete y media un taller de lectura con la Asociación de Mujeres Anónimas, titulada ahora sí. Hasta mañana también es el plazo para enviar los microrelatos del concurso de microrelatos de la biblioteca de don José Vargas Gómez. El miércoles y el jueves el jurado decidirá y el viernes será el último acto de la programación, donde a las siete se hará lectura de los tres mil microrelatos ganadores, primero, segundo y tercer premio, y se entregarán los premios. Y, a continuación, habrá un podcast, que es un acto bastante innovador este año, que es algo así como un programa de radio emitido por plataformas de Internet, para el que no lo conozca, por canales literarios, con Javier Martínez, Javier de los Hechos, de aquí de Avarán, y los escritores Pedro Martínez y José Luis Cantós. Bueno, pues, será en directo también aquí en la biblioteca. Nos han dicho, bueno, ya el escritor que vino, Fernando de la Casa, la semana pasada, con las armas de casa que habíamos dado en el clavo, con los dos escritores. Y, bueno, esperamos pasar. Girará en torno a libros que se han llevado luego al cine. Y el título es A mí me gustó más el libro. Será el último acto. Y ahora, a continuación, pues, bueno, pasaré la palabra al alcalde y os dejaremos con... os dejaremos, seguidamente, con Pepe Gil, del Centro de Estudios Avaraneros. Nos dará una conferencia de Emilia Pardo Bazán, de la vida y la singularidad de la vida y la obra de Emilia Pardo Bazán. Y, bueno, Pepe, agradeceros mucho a ti, tanto a ti como a Pepe Jarra y a toda la... Y a ti por la invitación. Y al Centro de Estudios Avaraneros. Y deciros que os seguiremos dando el follón. ¿Vale? Por lo que agradezco. Con la verdad que nos hagan, muchas gracias. Con la brevedad que requiere presentar al conferenciante que nos acompaña, José Gil, Pepe Gil. No voy a comentar nada que nadie sepa, porque al final, que nadie no sepa en este caso, una persona siempre, siempre relacionada, vinculada a la cultura de Avaran, que durante muchísimos años, también dedicada a la docencia, ha tenido la posibilidad de impregnar con sus conocimientos y su cultura a muchas generaciones de estudiantes de Avaran. Hoy quiere traernos una visión sobre la singularidad de la vida de doña Emilia Pardo Bazán, una de las mujeres más relevantes de la literatura española. Probablemente, junto con Rosalía de Castro y pocas autoras más muy célebres dentro del siglo XIX, uno de los máximos exponentes también del naturalismo, que es una corriente literaria de la que también Pepe Gil nos hablará esta tarde. Yo quería también traer un poco a la reflexión de las personas que están hoy aquí en la Biblioteca José Vargas la idea que doña Emilia Pardo Bazán tantas veces trató de defender, no sin dificultades, porque en una sociedad patriarcal, como era la de la Galicia del siglo XIX y la de España de esa época, la necesidad de culturizar, de trasladar los conocimientos y que las mujeres pudieran progresar siempre en igualdad de derechos con respecto a los hombres, cosa que no les fue fácil y se ganó injustamente las críticas de algunos de sus coetáneos, incluso desde la corriente de algunos autores realistas, no ya de romanticismo, que es una literatura más alejada de las circunstancias de la sociedad. En cualquier caso, Emilia Pardo Bazán, como mujer luchadora, mujer emprendedora y mujer que trató en todo momento de defender los derechos de las mujeres, vamos a aprender mucho más de ella con la charla de don José Gil. Y vamos a dejarle para que se pueda expresar en toda su libertad, quitándose la mascarilla y que pueda dar una charla lo más a gusto posible. Felipe y yo nos retiramos de la mesa. Muchas gracias. Venga, me quito el bozo. Hace unos días me llamaba Mari Carmen y me decía que por qué no le hacíamos una charla, fue ella la que me lo propuso a Emilia Pardo Bazán, dado que el año pasado, en plena pandemia, en su momento más crudo, ya dimos una sobre Benito Pérez Gardó, que se cumplía el centenario de su muerte. Todas las ilusiones que Mari Carmen y yo teníamos, y además nos dijo Felipe que lo que quisiéramos volcada, incluso habíamos hablado con el cabildo de Las Palmas para que nos mandara postales, cosas, podríamos haber hecho algo, se nos fue al traste, como tantas cosas se han ido al traste en este último año. Al hablar de Gardó, recordaréis que uno de los amores que yo dije que había tenido había sido Emilia Pardo Bazán. Y hoy vamos a ahondar al final en ello. Para evitar utilizar todo el tiempo y hacerlo más simple y más rápido, en vez de hacerlo en cosas tan sencillas como es, se ha dado un folleto donde yo puedo pasar de largo por la biografía muy someramente y uno se la lleva y en casa la tiene. Y así gastamos el tiempo de la biografía que no enseña nada en cosas que tengan más enjundia. Ya vemos ahí que nace en el 16 de septiembre de 1851 y que en el 1, donde tenéis el 1, ella habla de los tres grandes acontecimientos de su vida. Ponerse de largo, casarse y la revolución del 68, que fue terrible ya, que fue un tremendo perjuicio para todos los españoles de todos los bandos y sentidos, como suele ser siempre. En el punto 2 señalamos cuál es su segunda novela, o sea, su primera novela, que su primera novela fue Pascual López, la autobiografía de un estudiante de medicina. Ella no tenía ningún placer por la novela. Todo lo que hace antes de esa primera novela es formarse, tener una formación esmerada, cultivarse y hacerse la mujer más culta de su tiempo en España, por supuesto. Y mucho más a la altura que la mayoría de escritores. Ella sentía una devoción por conocer a Péreda, a Valera, a Gordoa, a este, al otro, y quiere decirse que con casi todos se sintió desfallecida o sorprendida cuando vio que eran personajes que tenían una pobre altura intelectual. Después podemos pasar al punto 3, donde veis que se ha puesto una flecha. En 1881 publica Un viaje de novios, pero yo no voy a estar en todas estas cosas que están ahí. Vamos a ir ahora después al meollo. Y entonces publica una obra que es la que señalo con una flecha que se llamaba La cuestión palpitante. La cuestión palpitante salió en el libro, pero primeramente fue una serie de artículos que escribió en el periódico donde ella aborda el tema, como ha dicho el alcalde, del naturalismo. Y lo dio a conocer junto con un par de autores más en España. Quiere decirse que cuando ella da a conocer lo del naturalismo, se alma un escándalo tremendo, porque ella ya era conocida. Y Pereda, Valera, Gardosno y algunos que otros escritores de segunda fila la ponen desventurada y quiere decirse que le dicen que como ella se puede ocupar del naturalismo cuando siempre había proclamado un hacendrado catolicismo. Ahora después veremos lo que es el naturalismo para ver por qué se arma este escándalo. En el punto 4 es el periodo de años en que está Los Pazos de Ulloa, su obra más naturalista. Y la obra que le sigue, La Madre Naturaleza. Los Pazos de Ulloa es una obra al estilo de como son las obras decimonónicas, donde se suelen describir con mucha minuciosidad una serie de ambientes, generalmente rurales, donde manda un señor cacique de lugar, pero más bien venido a menos y pobre, digamos, de espíritu y de valor intelectual. Quien lo lea se encontrará que el personaje principal de la obra es don Julián, un cura nuevo que llega a Los Pazos de Ulloa para enderezar la vida de don Pedro, que es el señor del lugar. Se lo lleva, lo convence y se lo lleva a la ciudad para que se case, se casa y vuelven después a Los Pazos de Ulloa con su mujer y su hija. Pero aquí que en Los Pazos de Ulloa, en Los Pazos de Ulloa había un señor que se llamaba Pedro, que en realidad era el que llevaba todo el cotarro, el que gobernaba al señor, porque el señor en su afán de estar a gusto disfrutando del dinero de la ciudad, él no se ocupaba de nada. Y este señor que tenía a su puesto, era un señor que llevaba a todos los aparceros, a todos los que tenían tierra y a todos los que tenían esto, los llevaba fritos. De forma que luego al final caía sobre el jefe lo que él no había tenido la valentía de seguir. Y claro, cuando se ve que llega don Julián, el cura, que ella lo presenta como un hombre justo, porque en su hacendado catolicismo, lejos de presentar a sacerdotes impíos, y eso presenta a personas de valer, y la mujer de don Julián, que también era católica, hacendada, pues se establece una serie de luchas por ver si pueden pronto acabar con el primitivo que era el señor que lo llevaba a todos a mal no poder. Ahí pronto descubre Julián, pronto descubre Julián, que había un chaval que se llamaba Perucho, y que Perucho, que era hijo del administrador y de donde está Isabel, era hijo ilegítimo del marqués. Entonces, el tal primitivo que tenía todos los instintos de poder y de ambición desabrochados, pues le sienta muy mal la influencia del sacerdote y instiga para hablar en contra de él y por hablarlo rápidamente, consigue que él sea expulsado, que el cura sea expulsado, porque le hace ver como que está enamorado de su mujer y al final, pues todo, cuando tiene una hija, el marqués no le gusta que sea hija porque entonces había ese concepto de que tiene que ser hijo para que valga y todo se desarrolla, se desarrolla una espiral de violencia entre las cuales incluso el mismo primitivo es asesinado por uno de los personajes a los que estaba haciéndole el mal y la pobre mujer muere. Años más tarde, vuelve don Julián, el cura, y se encuentra que allí solamente quedan dos niños, el niño y la niña, y es el hijo o el hijo del don Julián y la niña que había tenido con su esposa. Se llevaban muy bien y se querían y él, pues recuerda cómo había sido todo de doloroso ese final. Es así de sencillo, no hay más. Durante este periodo es cuando empiezan a surgir los conflictos entre doña Pardo Bazán y su esposo porque hay un momento que como ve como hablaban de su mujer, el hombre no lo puede soportar y entonces le pone a ella en el asunto de que eligiera o la literatura o él y ella elige la literatura. Hacia 1890 se separan amistosamente, guardaban las formas en algunas situaciones o cosas, pero ellos ya estaban separados e incluso no se sabe si la separación llegaron a hacerla totalmente porque hay un escrito de separación pero no se sabe si se llegó a... Pero el caso es que ellos ya vivían separados. En el punto 5, libre ya del matrimonio, ella se sumerge en una vida continua de actividad cultural y funda revistas, escribe libros, hace charlas, es la representante de los periódicos en París y quiere decirse que alcanza un nivel intelectual y cultural como ninguna mujer otra tenía en aquel momento y como prácticamente no tenían la mayoría de escritores de la época. Solamente hay un escritor que estaba a su altura y que de eso lo hablaremos cuando acabe con la bibliografía que estoy deseando de acabar. En el punto 6 vemos que en las décadas siguientes también son de una gran proliferación de obras y sobre todo ella es una gran polígrafa, ella es una conocedora de la literatura española, de la francesa, de la inglesa y de la ademana y de la italiana como no había otros y además había aprendido lenguas para leerlos en su propio salsa porque hay giros y situaciones que si tú no no lees la lengua del escritor tú no te enteras. Tú ves el Luis de Joyce y quiere decirse que el Luis de Joyce está lleno de segundas frases, de segundas palabras, de frases que son ambiguas pero que tú no te enteras porque lo estás viendo en traducción. En el punto 7 he puesto ya como doña Emilia ya está reconocida, está en lo más alto de su de su de su fama el rey la nombra condesa de Pardo Bazán a ella no por la no le da lo de su padre y desde 1910 era consejera de instrucción pública era socio de la sociedad matritense de amigos del país y desde 1900 y tenía la orden de doña María Luisa y luego recibiría del Papa Benedicto XV la cruz pro eclesia e pontificiae que quiere decir por la iglesia y por el pontífice que siempre había luchado ella. En 1916 el ministro de instrucción pública se salta a la torre o las reglas que a la mujer casi le impedía estar en la universidad y la nombra catedrática de literatura comparada de lenguas neolatinas en la universidad central. Es justo decir o injusto decir que muchos días profesores y gente de la cuerda contraria le hacían la pascua para que ella no fuera nadie a escucharla. Es cierto la ingratitud con la mujer siempre se ha dado y eso no podemos negarlo. El 12 de marzo de mayo de 1921 tenía problemas de diabetes se agravan y entonces muere casi un año después que su amado Benito Pérez Cardón. Esta es a grandes rasgos la vida y que cualquiera puede entrar en ella si se siente después y no merecía la pena estar con mucho tiempo. Y bien libre ya de los lugares comunes que supone la biografía tenemos que ocuparnos de algunas cosas y he dicho el naturalismo hemos hablado del escándalo por supuesto literario y también social y que supuso para Doña Emilia que fuera considerada fascinada por la doctrina naturalista que tenía muy mala fama en España. Yo voy a hacer ayer decía Pepe Jarra y tenía razón que no era cuestión ni era el momento de hacer sobre el Quijote porque estaba hablando del Quijote hacer una clase sobre la técnica narrativa del Quijote pero aquí pues yo comprendo que muchos de vosotros hace tiempo que estuviste en el instituto o a lo mejor tenéis una idea estereotipada o no sabéis exactamente y yo voy a hacer un poco de profesor me lo vais a soportar y voy a explicaros eso sí vulgarizándolo bajándolo al nivel más que pueda explicar lo que es el naturalismo mirad desde 1871 a 1893 un francés Emil Zola escribió una serie de novelas que agrupó bajo el nombre de Rubón Macar los Rubón Macar son 20 y tantas novelas donde coge a una familia y a lo largo de todos los tiempos los va observando los va estudiando y los va mostrando a la sociedad Zola escribía como los realistas es decir que tú lees una página de Zola del naturalismo y es lo mismo que el realista cosas detalles como el piso como era como era los dineros que tenían como era el personaje como era su psicología aparentemente no había una diferencia con el realismo pero vaya que lo haría porque Zola tuvo y dio una vuelta de tuerca al realismo si este era el de Estándar o Barzac la grandeza o sea Estándar y Barzac pusieron la grandeza de la burguesía y la miseria de la burguesía pero este baja un plano más y se va principalmente a lo que había empezado dado el maquinismo y el industrialismo de Mirá del siglo XIX y principalmente se ocupa de lo que es el proletariado y sus problemas donde tomó Zola sus ideas para hablar de ello pues las tomó de la filosofía positivista de Comte de las doctrinas de Teng y las leyes y la herencia y la evolución de Darwin y las posturas sociales del marxismo para Zola el hombre estaba desprovisto de libertad y actuaba bajo las influencias del llamado determinismo histórico es decir el amor la bondad la maldad el sufrimiento o el dolor no eran fruto de la espiritualidad sino que eran producto de las leyes físicas químicas sociales y llegaba a ello a la situación de decir que el hombre era la bestia humana Zola escogió ambientes de degeneración miseria tipos humanos alcoholizados locos enfermos y no dudó en bajar a describir los aspectos más bajos del ser humano claro esto chocó en España ¿cómo? la católica ahora resulta que viene a cogernos aquí todo esto después matizaremos la cuestión para acabar os voy a leer el final de una novela preciosa que tiene Zola que se llama Naná y Naná es una novela muy bonita pero tiene muchas cosas naturalistas Naná es la historia de una señora muy guapa que le dicen la diosa o la divina o la Venus de diferente manera es que actuaba en un en un en un eso de varieté tan famoso desde el final del siglo XIX en Francia y que era guapísima pero es que además de actuar en el varieté que recibía en su piso a lo más florido de la burguesía y la nobleza sobre todo hombre por turno y me imagino que previo los regalos lo dije más que cada uno podía aportarle el final de Naná creo que si lo escuchamos y nos damos cuenta es propio de qué es el naturalismo fijaros Naná ha vuelto de un viaje y se encuentra que su hija ha muerto de viruela no puede remediarlo se ama a un hijo lo coge entre sus brazos lo abraza lo besa y entonces se infecta también de la viruela y ahí pasa algunos días muriéndose finalmente muere y le ayudan o sea tienen unas cuantas amistades que la ponen en un hotel donde muere y finalmente cuando ha muerto dice aquí oh dice una luz viva iluminó bruscamente la cara de la muerta fue horrible todos se estremecieron y huyeron oh está cambiada está cambiada murmuraba Rosemillon saliendo la última al salir cerró la puerta Naná quedaba sola la cara al aire en la claridad de la bujía era un montón de huesos lo que quedaba de humores y sangre una paletada de carne corrompida arrojada allí sobre el colchón las pústulas habían invadido todo su rostro un botón tocaba el otro y marchitas hundidas en su aspecto de barro gris parecía un enmolecimiento de la tierra sobre aquella papilla informe en la que no había rasgo un ojo el izquierdo estaba completamente sombrío en el herbol de la purulencia el otro medio abierto se hundía como un agujero negro y corrompido la nariz supuraba todavía una costra rojiza partía la mejilla e invadía la boca arrancándole una risa abominable y sobre aquella máscara grotesca y horrible de la nada los cabellos aquellos hermosos cabellos conservaban su reflejo de sol cayendo como un chorro de oro Venus se descomponía parecía que el virus cogido por ella en los arroyos sobre las carroñas toleradas aquel germen con el cual había envenenado a un pueblo acababa de subirse al rostro y lo había podrido la habitación estaba vacía un fuerte soplo desesperado subió del bolevar e hinchó las cortinas como ella es una es una es una es una descripción donde ha bajado a lo más bajo y no ha dicho de gusano porque no hacía días que se estaba que hubiera estado muerta también cuando había que ir a defecar a orinar a hacer el amor a hacer cosas él bajaba a lo más o sea Zolar bajaba a lo más bajo del ser humano porque eso sí tenía buen gusto para algunas cosas y para otras él le importaba más sobre todo poner testimonio de cómo era la vida de los desventurados como veis un realista simplemente habría dicho que la Venus yacía como muerta y allí había quedado tanta belleza o cualquier cosa así pero no él ha describido las pústulas los ojos una cosa lo que es el naturalismo es decir darle tal vuelta de tuerca que tú si ves que o sea si lo veis es algo así para que lo sepáis el naturalismo se da hoy día en el cine a mi modo de ver cómo era el terror cómo era el terror de los años 80 70 o el mismo de el mismo de de Gico en Psicosis pues se ve ahí un puñal pero bueno ahí está no se deja ver y sabéis que hoy día no tiene no tiene inconveniente en ponerle apuñalada y ver que las tripas se salen eso es naturalismo en el cine como fue el naturalismo en el cine y volvemos a la condesa de Pablo la intelectualidad del momento se preguntaba cómo era posible que una mujer así que se distinguía por su catolicismo o tranza se pusiera a defender estas estas tesis tener en cuenta que el Vaticano incluso puso todos los libros de Zola en el libro de índices prohibidos la realidad es que muchas veces hay una cosa que se llamaba que decían los escritores del siglo XVIII eruditos a la violeta gente que lee cuatro cosas por encima y ya sobre ellas pero no ha entrado si alguien hubiera leído la cuestión palpitante bien leída se habría dado cuenta que él ella sigue a Zola porque le parece que hace la descripción y el análisis de una sociedad y de personajes que hasta entonces estaban ocultos el más bajo de la sociedad hasta entonces porque siempre que no os quema duda que la literatura siempre se ha hecho para el que puede leerla y la paga que era la literatura de los libros de los libros de caballería y de los señores caballeros pues estaba hecho para los señores feudales que eran los que podían leerla o principalmente sus mujeres porque daba la casualidad que el señor Fiber no sabía escribir porque estaba de guerra pero sus mujeres sí en la edad media y después posteriormente cuando llega la época de digamos del maquinismo y de eso para quién escribe Barzá para los burgueses porque ellos eran los que mantenían y compraban los libros y las cosas generalmente la literatura se hace para quien la paga la realidad es que ella sin embargo su catolicismo no lo dejó de lado y siempre defendió que Zola había tenido el acierto de acercarse a todos los personajes de la vida y a todas las cosas de la vida que no era decía que no era estropear a una pobre virgen porque vea que un señor que un señor marqués ha violado a la moza que así se aprende aprende a que no la violen ella era partidaria y ella como buena católica siempre pone se acerca a todos los ambientes al estilo naturalista a todas las situaciones pero siempre deja salvar su estilo su hacendrado catolicismo y señala en casi todo que la espiritualidad y los valores cristianos deben servir para superar las debilidades y acusa a todas aquellas personas que sintiéndose católica y religiosa precisamente en vez de dar un testimonio y un ejemplo de ello no lo dan después poco a poco se fue alejando del naturalismo porque hacia 1890 prácticamente casi todos los autores se habían alejado del naturalismo el naturalismo había llegado a tal extremo que cuando llega el simbolismo el panasianismo y el modernismo con más cosa más artístico más de afán de pasarlo bien van dejando de lado una literatura tan deprimente porque a veces Zola hay que tener bemoles para leerlo y entonces coincide también que el matiz y entonces yo me pregunto yo no lo sabía el año pasado yo había leído mucho a esta sobre todo a los cuentos yo he leído muchos cuentos de Emilia Pazán porque os aconsejo que los leáis si encontráis una colección de cuentos leerla porque es clara precisa con la palabra exacta tiene una escritura y un dominio del lenguaje para coger la palabra o sea es una maravilla la de Emilia Pazán en su estilo bueno pues entonces me di cuenta que ahora después que vamos a hablar de los amores entre él y Gardos los amores o sea Gardos tuvo un momento que también en todas sus obras el malo era la beata de turno el cura de turno y de pronto empieza el tal Gardos y hace lo que le llaman los escritores la reacción espiritualista donde llama malo al que es malo no por lo que es no porque sea católico sacerdote o sea de aquí o allá sino por lo que son en sí mismo y me pregunto si no tendría algo que ver que en esos años en que da el giro Benito Pérez Galdós no tendría algo que ver su contacto ya diario con la bazán sería posible pues en este aspecto lo vi a última hora noche y no puedo pero voy a ver si puedo yo eso estudiarlo un poco más porque es posible que fuera el influjo de la bazán quien le hiciera cambiar criticando como siempre Gardos y ella criticaban a todo lo que no era justo fuera de quien fuera viniera de donde viniera pero ya no ponían tanto el asunto que siempre viniera de los mismos hay que pasar a otro aspecto destacable y vamos a pasar a otro aspecto destacable en Emilia que es ese que se ha destacado siempre y últimamente que es su feminismo actualmente la condesa es un modelo de feminista acaso demasiado vista desde los mordes de hoy cierto toda su vida fue una lucha por ser ella misma como mujer en un mundo intelectual dominado por hombres en sus cuentos en sus novelas la mujer intenta ser libre soñadora buscadora de sus señas de identidad sin la tutela del hombre que es una constante y sardinera criado modista todo tipo de hacendosas y trabajadoras mujeres siempre son vistas con simpatía donde ella sin hacer grandes a la laca sin hacer grandes isler demostraba su feminismo también colaboraba en montones de instituciones para recuperar a mujeres perdidas para recuperar o sea para ayudar a mujeres que la vida le iba mal por falta de dinero por enfermedad del marido por todo y siempre fue una feminista activista de verdad no de pasearse por las plazas poniendo cartelitos que eso es más fácil mucho me temo que si se 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 profundiza y se conoce su obra tendremos que creernos o que llamamos que la filosofía de ella estuvo ocupando y luchando por ocupar un lugar de la sociedad es lo que ella pensaba que la mujer como ser humano tenía derecho y es muy bonito que ella decía que todo le venía de su padre que le había dicho cuando la estaba cultivando nena si te dice esto lo digo aquí así se lo diría con otra palabra nena si te dice alguna vez alguien que tú como mujer no puedes llegar a hacer lo que hace un hombre le dice que Dios hizo al hombre y la mujer en cuestión de igualdad y que hemos sido después cuando hemos dicho de esclavizar a la mujer pero tú no te desvíes y que nadie se meta contigo por ser mujer y ella dice que lo contestó pues papá es que me voy a ver el puesto de nombre Emilio ¿sabes lo que es? pero sin embargo ella tuvo una ella hubo quien le hubo un 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 asesor que le dijo oye como tus novelas me gustan y tal para que sean mejor acogidas ¿por qué no te pones un nombre un pseudónimo masculino y las pones como creo como le pasó a Cecilia Bordefalve que se llamaba Fernán Caballero y ella dijo que ni mucho menos yo tengo que ser Emilia Pardo Bazán y el que quiera leer mis libros sabe que tiene que leer los libros de Emilia Pardo Bazán también me temo que la figura de la Pardo Bazán estaría muy lejana de esos postulados de algunos de algunos momentos que feministas que de verdad que yo no digo que no luchen por valores pero tienen que estar allí con con todo al aire y entonces llevar aquí los rótulos ella no me la veo yo en ese asunto ella si si hubo de luchar o de lucir los pechos estoy seguro que si lo hizo pero en su vida privada y profusamente con el tal con sus escritores y su amigo bueno y visto esto creo que queda claro que toda su obra todos o sea que escribió hizo editoriales escribió hizo una editorial para poner solamente mujeres que quisieran escribir que su feminismo está fuera de toda duda después vamos a pasar a otro momento otro momento que fue muy importante y es su amistad con Pérez Gardo o con con Menéndez Pelayo por si recuerdo que el año pasado ya lo dije que tanto Lavazán como Gardó tuvieron en común la amistad con Marcelino Menéndez Pelayo Marcelino Menéndez Pelayo era para era la bestia negra de digamos la izquierda en algún momento y para la derecha era su máximo esplendor pero sin embargo el Marcelino Menéndez Pelayo es porque ya cuando a ti te echan te etiquetan de esto y ya no etiquetan pero vamos con una facilidad que lo eches pues ya estás etiquetado y échate a dormir que ya puedes hacer lo que quieras que estás perdido pero Marcelino Menéndez Pelayo era íntimo amigo de Galdós y cuando a Galdós por dos veces le por dos veces no lo admitieron en la Real Academia Española a la tercera sí el gran valedor de Galdós era Marcelino Menéndez Pelayo y José María de Pereda y Marcelino Menéndez Pelayo es que escribió una obra en su juventud que se llamaba Historia de los Heterodoxos Españoles y esa historia de los Heterodoxos Españoles era un listado de todos aquellos que se habían abaltado del catolicismo y los ponía de chupa en medómini así pero así pero claro que la historia de los Heterodoxos Españoles puede puede tener un poco de sectarismo no va a ser siempre malo porque te haya apartado del catolicismo pero lo que sí está claro que a través de y quitando ese matiz que él le da tú conoces a una serie de personajes de historiadores de filósofos que nadie conocía en España Menéndez Pelayo era también un hacendrado católico y cuando ve algunas obras de la pardo bazán antes de que le digan algo y sabe que son naturalistas le dice se mosquea pero después cuando las ve comprende y le dice que efectivamente tú has limpiado al naturalismo de aquellos aspectos no ya los religiosos sino aquellos aspectos que a mí no me gustaban porque vamos detenerte tú en leer tres páginas de cómo un cuerpo humano se está descomponiendo pues tampoco es muy gracioso y Marcelino y Pelayo fue precisamente de los pocos que esa mujer que ahí hay cuando la primera vez la segunda no porque ya estaba muerto murió muy pronto Marcelino cuando la primera vez la proponen para entrar en la academia él es uno de los que apoyan y cuando todos le decían si era la vaca del naturalismo la gorda la viceja bueno le decían de todo a la Emilia Pardo Bazán menos si sabía escribir o no escribir que era lo importante porque luego si estamos hablando de un escritor puede ser una malísima persona y puede ser un escritor maravilloso que es que ambas cosas muchas veces no van pues sin embargo Marcelino Menéndez y Pelayo fue el mayor sostén de Emilia Pardo Bazán y de su amigo Naldós vemos que en aquel momento lo dice en un momento Marcelino que cree que es la voz más culta junto a él él no lo dice junto a él pero lo dice del panorama intelectual español y que ahora mismo no había una polígrafa en el mundo o sea en el país de la categoría de la Pardo Bazán si eso lo dice Marcelino Menéndez y Pelayo que era una mente privilegiada y superada pues hay que quererle y además solamente tuvieron tuvo don Marcelino un pequeño problema con la Emilia Pardo Bazán y fue el siguiente que la Emilia Pardo Bazán un buen día en una de sus cartas se cruzaron muchas cartas y todas las cartas de don Marcelino más de 70.000 están en la biblioteca nacional entre ellas y ella le comenta que iba a hacer una historia que iba a iniciar una historia de la literatura española y entonces don Marcelino le dice a un amigo con un dea en voz dice para que este día me eche la pierna por encima hagáme falta que empiece antes que yo a hacer la historia de la literatura él se quedó también sin hacerla Marcelino Menéndez y Pelayo escribió sobre la edad sobre los primeros escrituras españolas sobre la edad media sobre todos los siglos los escritores pero nunca los unió todos en una historia de la literatura pero está claro que la mayoría de las primeras investigaciones aunque después cuando se han perfeccionado que se hicieron eran de Marcelino Menéndez y Pelayo después de esto pues quiere decir que ella siempre tuvo el respeto de las personas cultas sobre todo tuvo el respeto de Marcelino Menéndez y Pelayo de Gardos Valera al final tuvo que tuvo que bajarse de la burra y la había puesto mal y el mismo Pereda lo convence en una charla en Santander Marcelino Menéndez y Pelayo y Gardos le hacen ver que esta mujer y le manda Pereda una carta a esta señora diciéndole siento mucho todas las cosas que sobre usted he dicho y ahora vamos a pasar parte de las cosas que muchas veces le han hecho y que yo digo ¿y por qué esto? y es los amores de Lapardo Bazán Lapardo Bazán fue esposa fiel y amante mientras que le duró el matrimonio hasta aquí hemos llegado ya lo dice hasta que la muerte la separe o hasta que el divor entonces separe tampoco iba a estar y por lo que se ve era una mujer algo fogosilla después también lo veremos tras la separación vivió algunos episodios que han sido que ella los llevó con mucho lo llevaron con mucho encanto y discreción hasta el extremo que pasaban grandes pasaron dos o tres temporadas en Alemania ella y Gardos porque dice que Alemania era un sitio donde iban por la calle y si le apeticía darse un beso se lo podían dar que aquí en España te armaban una camorra que la leche hemos ido siempre un poco retrasados en esto de la entonces de cintura para abajo y ella también incluso decía cuando decían de católica dice oiga es que yo de cintura para arriba soy una católica integral y cintura para abajo naturalista total así pues Lapardo Bazán y ella tuvo algunos amores no muchos pero siempre lo llevó con delicadeza parece contrastado que en su afán ella de acercarse a los escritores famosos se acercó a Blasco Ibáñez y terminó siendo y terminó siendo amante de él una temporada todo acabó abruptamente y no se hubiera sabido si no hubiera sido porque el tal el tal el tal Blasco Ibáñez le armó una camorra pública donde la acusó de que uno de los cuentos que había escrito Lapardo Bazán se lo había contado a él la noche en que sabía lo que estábamos haciendo y yo estaba muy cercano a ti o sea que si le contó voy a hacer esto Lapardo Bazán pues a lo mejor es cierto dijo ahora te lo voy a hacer yo y te fastidio y ahí acabó la cosa y terminaron bastante mal otro amor reconocido aunque breve fue con Lázaro Gardiano aquí me detengo para hacer no literatura sino de guía de viaje así que después pasaré para que en Madrid no gastéis un duro y me lo dais a mí mirad yo no sé si tiene la suerte alguno de los que están aquí de haber estado en el Museo Lázaro Gardiano pero si salís por el lateral de subís por la calle Serrano para arriba dejáis a la izquierda el Museo de Historia y empezáis a ver todas las grandes todas las grandes tiendas con las marcas con las marcas caras y con una chaqueta de esas hago yo diez trajes durante un montón de años pues al final de todo sube la calle Serrano y cuando bajas te encuentras a la derecha después a la izquierda si subes para arriba un poco está el centro de documentación histórica pero a la derecha te encuentras con un palacete que yo le di mucho el follón a mi mujer y a mi nuera y al final fuimos a verlo con un palacete de tres pisos que era del tal Lázaro Gardiano era amigo de Nicolás el tal Lázaro está en algún sitio por allí puesto y tal y cuando yo entré allí fue un día que salí pronto del centro de investigación y dije vamos a entrar a ver esto y yo me quedé maravillado mirad desde la parte de abajo que hay cosas o sea cosas de o sea armas antiguas cosas de o sea del medievo hay una sección de libros con primarios ejemplares uno de ellos escrito a mano uno de uno escrito a mano de de la pardo bazán y entonces te vas a la planta primera y ves pinturas de todas clases y ves mesas preciosas y ves armas y ves cuadros y ves joyas y ves relojes bueno es desde la planta primera hasta la última un coleccionismo atroz que yo no sé ese hombre cómo pudo gastar tanto dinero en todo lo que lleve tiene una galería así casi escondida donde está una serie de recuerdos de que ya sabéis que antiguamente cuando se iban a la guerra la chica se hacía una foto y se cortaba un pelito unos pelitos y se los ponía para que en la guerra lo abriera y lo recordara y tiene fotos o sea y tiene algunas fotos de la reina o sea de 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 Josefina a Napoleón de de este de nuestra de de a Napoleón III de nuestra Eugenia de Montijo o sea cosas que que son incalculables el valor y que es precioso visitarlo y me vuelvo a Pardo Bazán finalmente tuvo algún que otro devaneo por ahí pero sin importancia y finalmente acabó en Galdós fueron tan discretos que solamente en 1947 cuando se pudieron desclasificar porque todas las cosas se les pone desde el tiempo y el memorial se le pone un tiempo para poderlas desclasificar y verse en 1947 Carmen Bravo Villasante tuvo acceso a las cartas que la Pardo Bazán le escribió a Galdós y entonces la estuvo viendo entonces descubrió que no habían sido cartas solamente de hablar de literatura sino que habían sido cartas donde evidentemente también el amor había estado presente y el amor torrido el amor en su expresión más plena incluso en algunas de ellas se nota que casi estaba más enamorada ella de Galdós que Galdós era un ser claro Galdós si recordáis la de esos años tenía tres o cuatro hermanas a su alrededor no necesitaba una mujer para nada y se dedicaba a su pululeo y era un cómodo pero esta que era una mujer de Almaz Tomás se enamora y le dice de legalizar su situación y es en ese momento es en ese momento cuando él se aleja un poco de ella cuando le ve que ella le apretaba un poco porque ella en realidad sus convicciones pues le decían de vivir un amor estable y como mandaba Dios otro misterio que hay en los amores entre Galdós y Lapardo Bazán es que leyendo las cartas de la Bazán a Galdós que están se habla de la carta que me mandaste hace unos días que te contesto pero y donde están las cartas que Galdós le mandó a la Bazán ahí hubo hasta hace algunos hasta hace algún tiempo había una teoría que ha llegado hasta nuestros días y sabemos que yo no voy a entrar en eso yo tengo mi opinión sobre eso ni la voy a decir y es que sabemos todos los conflictos que ha habido hace poco con el Pazo de Mayrás que se lo regalaron a Franco porque en aquel tiempo pues todo el mundo era más franquista que y era más franquista que Franco eran todos los que habían por todos los pueblos tratando de hacerle la pelota porque por cualquier cosa le llevaban una medalla de oro pues los gallegos pues le regalaron el Pazo y allí estaba el Pazo con todo con casi todo y entonces muchos creen o dijeron y le echaron la culpa a doña Carmen Pueblo de Franco de que como era una remingadilla cuando hubiera estas cartas las quemaría sin embargo hace poco ha habido un tal Guillermo Blasquez que es uno representante de la cuesta de los libreros en Madrid dijo de haberlos visto hace unos 80 años en casa de un historiador que los tenía depositados y que le dijeron y que tenía la orden de que hasta el año no sé cuánto no las pusieron le habían dicho las que se lo dieron ayer que fueron las sobrinas de la Pardo Bazán claro que lo que nos quedan son las cartas de la Pardo Bazán y son pues totalmente desinhibidas hoy día está el académico hace poco para esto fueron a verlo a ver si las cartas las podía sacar su hija porque ha muerto y su hija dice que está buscándolo por todos lados y que no sabe si es que se la habrán quitado que dará idea pero que deberá de momento esas cartas están perdidas algunos siempre pues muestran en todas las cartas se muestra una libertad tremenda para tratarse no vayáis a creer que la tal Pardo Bazán era suave como amante porque os voy a poner aquí algunas de las frases que me he leído de un montón de cartas pues se acaban así las que me hicieron más gracia hay en una que le dice te como un pedazo de mejilla y una guía del bigote en otra dice en cuanto te coja no queda rastro del gran hombre que eres le dice no me daba el alma hasta las últimas raíces dice en prueba te abrazo fuerte a ver si de una vez te deshago y te reduzco a polvo si yo me acuesto contigo y me acostaré siempre y si es para algo ese cable bien muy bien sabe a gloria y si no también muy bien siempre será una felicidad inmensa que contigo y solo contigo se puede saborear porque tienes la gracia del mundo y me gustan más que ningún libro yo sí que debía renunciar a la lectura y de letrearte a ti solo hay mil corrientes en mi pensamiento que solo contigo desahogo en un minuto te puedo dar más bienes y alegrías que nadie que no has sido feliz esta última tarde ayer me han dicho que Zola está a punto de enloquecer por miedo a la muerte que tonto es ese hombre de genio ahora que lo veo miedo a la muerte si hubiera vivido en una semana lo que yo y tú no le tendría miedo ninguno te aplastaré te morderé un carrillito y tu hocico ilustre y te obligaré y te daré a besar mi escultural teta gallega búscame casita niño te beso un millón de veces el pelo los ojos la boca y el pescuezo siempre me he reprimido algo contigo por miedo a causarte daño físico es que Gardo era muy debilucho y ella ya lo ve que era una mujer de arma pura y dice siempre me he reprimido algo contigo por miedo a causarte daño físico y alterar tu querida salud el querer mamí tiene todo lo inconveniente y las emociones de casarse con un marino o un militar siempre doy susto ante la moral oficial no tengo defensa pero tú y yo sabemos que todo es por amor por el amor más puro del mundo le hemos hecho la mamola al mundo necio que prohíbe estas cosas te daré lo que creas que necesitas de mí y a cambio no exigiré nada te conviene el trato lo merezco todo y sin embargo te quiero te quiero te quiero aunque tú nunca me des nada esto es cuando estás diciendo vamos a casarnos y vamos a la iglesia pues bien yo no quiero que me dejes no tú eres para mí para mí tus besos todos todos como veis ella se expresaba con un alto sentido de la naturalidad y desinhibida totalmente habéis visto estas cosas que es el final me gustaría me gustaría me gustaría no sé si esto va a dar de sí llevo estoy calculando el tiempo que llevo más o menos el tiempo tuyo mepito un poco más ¿eh? 30 40 bueno ahí vais a ver por ejemplo una descripción de un médico para que veáis dice ¿quién no conoce a un médico en la ciudad en la provincia que desdeña sobre todo el dinero lo desdeña con sinceridad sin alaraca podía ser rico su fama de mago más que de hombre de ciencia le permitiría exigir sumas fuertes por las curas increíbles que realiza pero para él existe en la conciencia el alma la otra vida un sinnúmero de cosas que mucha gente suprime por ser un estorbo tiránico y se limita a tomar lo que basta del modesto o del que tiene no tiene coche ni hotel ni cuenta corriente en el banco en cambio espera tener en cambio este era un lugar en el cielo al lado de los médicos que hayan cumplido con su deber de los cristianos que algunos hay y hasta en el santoral lo encontramos con su aburrero de todo el doctor llamado Zutano abre su consulta a las ocho y ahí están en dos lugares la gente que tiene dinero y paga y la gente que no tiene empieza la consulta invariablemente por un pobre al que no le va a cobrar después pasa un rico así alternativamente hasta que el médico rendido de cansancio ya no puede más jamás se ve una diferencia de duración entre las consultas pagadas y no pagadas porque él pensaba que en el cielo sería recompensado con la mejor de las pagas no termino el cuento es más largo como veis su personaje siempre está imbuidos de ese espíritu que en realidad los buenos cristianos deberíamos de tener todo esto pasó hasta aquella pasión de don Benito en ciertas anotaciones y donde don Benito se quejaba de no haber sido justa con ella porque parece que ser que la última vez que se encontraron la bazán le dijo adiós viejo chocho si yo tuve el gusto de contestándole diciendo adiós chocho viejo y aquí acaba la historia entre estos dos personajes y ahí fue todo ahora me gustaría que si quieren preguntar algo mejor lo hago es lo más bonito de toda esta charla ¿os habéis quedado mudos? ¿eh? yo por romper el dinero porque seguro que hay hay muchas personas que quieren preguntar si lo sé ¿eh? si lo sé pero prefiero que me pongas en el apriento y te digo no sé eso ahí es cierto que la correspondencia entre la autora y Pedro Caldón no conocía este detalle de la pasión que había pero que fue también un amor un tanto no correspondido porque a lo mejor Pedro Caldón en el momento se echa a dar y la entrega tan pasional y tan chiquitada desde luego que es precioso es realmente precioso ¿has comentado que al principio pensaba que a lo mejor te ibas a detener un poco más en este libro que es una una colección de artículos que ella había publicado en la cuestión palpitante la cuestión palpitante que si no estoy mal informado tuvo el prólogo lo escribe Clarín sí lo escribe Clarín y ahí él se deshace el elogio hacia ella en contra en contra del sentir general de los autores de las tertulias digamos de quienes sostentaban en ese momento todos los para bienes de la autoridad pública en España enfrentándose incluso a amigos suyos a autores que compartían con él Valera Pérez de Agardós Pedro Antonio de Alarcón que era una escritora de muy mal gusto que escribía bueno con ese nivel de detalle que tú hacías antes mención desde Zola y qué chulo qué bonito que gente tan importante como Clarín salieran en defensa de ella escribieran el prólogo de este libro para hacerle ver a sus contemporáneos que estaban ante el prólogo posiblemente una de las personas más cultas de España que salían lo que debe lo que lo que quiero que sepas es que ese asunto lo sé porque tengo unos libros una correspondencia de Clarín un libro de correspondencia que editó su hijo y Clarín cometió en un primer momento cuando le llegan le llegan sonidos de que hay hay una escritura gallega que tal la desprecia incluso de tal pero sin embargo cuando cuando se juntan en Santander que iba allí iba a veranear Gardos que sabes que tenía una que tenía una allí hace incluso una casa pues en una de las veladas estaba Clarín Pereda que era santanderino estaba Menéndez Pelayo y estaba Gardos y Gardos le dice aún no era amante de esta pero tenía ya con él una correspondencia y le dice Clarín deberías de retractarte y Clarín se apresta a ponerle ese para pagarle lo que él no había entendido porque Clarín hace lo mismo en la regenta la regenta es igual descender a lo más bajo de las pasiones pero pero Clarín tiene el buen gusto de no de no poderse de no regodearse digamos en lo impudico es algo así como es como se dice digamos que que es un realista un realista es un señor que está si aquí hay un señor al otro lado el realista es un señor que si está ahí hay un señor y al otro lado hay una pareja haciendo amor y este está a este lado y este nomás oye la cosa eso es el realismo de escribirlo pero después si te pasas al otro lado lo convierte en pornografía que es lo que hizo lo que hacía Zola pasarse al otro lado y entonces Clarín que sabes que además era su principal aparte de escribir la regenta era un gran como se llaman los que era un hombre que enjuiciaba las obras de muchos pues Clarín al final terminó rindiéndose a doña Emilia Pardo la cuestión palpitante mira es que la cuestión palpitante entra en eso que decía Pepe Jarrar el otro día de los aspectos técnicos creo que he bajado yo no sé si no sé si he trasladado lo que es el naturalismo al público pero es que los aspectos técnicos esos de todo todo lo que habla la cuestión palpitante es tan técnico que para una charla que no sea de universidad de alta altura pero para un público que quiere impregnarse que quiere acercarse a la Pardo Bazán pues para ello creo que hay que quedarse con estas pequeñas cosas yo desde luego recomiendo los pasos de video y cuentos los cuentos que quieras son bonitos bien escritos escribe cuentos de policiaco le enmendó la plana en algunos cuentos nada menos que a Conan Doyle es decir el creador de Sherlock Holmes y le escribió dos o tres cuentos diciendo esto lo diría que haber resuelto de esta forma ¿sabe lo que? o sea que ella ella fue o sea que realmente fue una mujer que yo no sé de donde tenía claro si yo sé de donde cuando te gusta una cosa y te dedicas a eso todo su tiempo libre y entonces había mucho pues él fue dedicado a a a y como además tuvo la ventaja de tener una gran fortuna prueba de ello es que ella es la que manda construir el Pazo de Meirá en 1883 y ella tiene una gran fortuna pues ella se podía permitir muchas cosas que también no cualquier otra mujer se podía permitir ¿está claro? porque si tú eres una pobre que necesita ir a pedir trabajo en el pueblo trata de mostrarte y comerte muchos sapos ella le importaba un comino los sapos que le tiraron simplemente se los pasaba por el forro de la entrepierna porque ella estaba en una actitud de dinero, de poder de confianza en sí misma que le daba todo igual o sea que hay que reconocer y ella lo reconoce en un momento a un grupo de amigas que les dio unas charlas les dijo que fueran cautas ser cautos con los hombres manipuladoras saber darle la vuelta porque todo el mundo no puede mandar a los hombres a la porra como los mando yo y es que es así ella no los necesitaba para nada estaba liberada económicamente tenía más perras que el marido ella no necesitaba nada yo pienso que esa mujer tenía dinero y positividad y buen gusto totalmente se habrán perdido por falta de medios ahora en esta época que vivimos hay mucha más facilidad para poder estudiar para poder leer para poder estar en otros sitios pero yo que sé yo misma si viniera más lejos me quedaría en una época con que hubiera querido tener más cultura y como yo hablan miles de personas pues claro si lo que pasa es que de todas maneras en ella o sea en ella o sea siempre en un personaje de ese tipo confluyen muchas cosas y es lo que dijo años más tarde Ortega que dice cada uno es uno y su circunstancia y efectivamente su circunstancia ya de nacimiento era en pompa pero también también de igual pompa o más que ella había montones de mujeres en aquella época que no nacieron con ese espíritu de rebeldía y que si el papá les decía te tienes que casar con el marqués te casaba con el marqués por cierto a ella uno uno que quiso ofenderla le dijo dice es como el marqués de Bradomín de de Bajinclan pero al revés es mujer porque el marqués de Bradomín es un personaje que describe el Bajinclan que lo describe Bajinclan diciendo que era feo católico y sentimental dice esta igual fea católica y sentimental porque ella la verdad es que era poco agraciada físicamente pero oye algún encanto tendría cuando el hombre caía como mosca sobre todo parece ser o sea parece ser que era muy escuchadora también porque esa es otra cosa que es interesante que sepas escuchar y que ella desde luego tuvo medios y los supo convertir en cultura porque yo no he hablado porque no vine al cabo a eso porque si me pongo a hablar de una enciclopedia que escribió sobre los poetas griegos y romanos que es como eran que es de los primeros que analiza la métrica romana y griega pero eso es para otro tipo de charla aquí tenemos que traer esa cultura que es cultura porque si hacemos una charla por los suelos no vale pero también tenemos que traer una cultura que empuja que te da un empujón que te dice coño me voy a leer a esta mujer más que dártela toda abasticada ¿está claro? yo de luego recomiendo y ya lo digo los cuentos son una preciosidad los pasos de Olloa ya sabéis lo que le pasa a todos los realistas es que no habéis leído momentos de realistas que se tiran diez páginas describiendo como es un lugar y tú terminas reventado sin embargo pero que ya o también viendo las maldades pero bueno ahora os tengo que decir claramente lo que pienso yo te voy a decir lo que pienso creo que entre escuchar los conflictos de la Rocito y el mujer de la Tres y todos esos rollos macabeos leer un cuento de esta señora sale fortalecido arítmicamente está claro? yo me preguntaba el otro día señor estoy ya a punto de morirme y digo estoy a punto de morirme porque dice que uno cuando no entiende el mundo en que vive es que está a punto de irse y cuando yo veo que si entras al mundo al país periódico de alta altura allí hay un apartado para Rocito digo arrasca o sea digo es que me he vuelto tan intransigente no entiendo el problema tan importante para España de estos personajes que yo eso no lo entiendo me estoy a punto de morirme no lo entiendo no entiendo y digo yo que tantas personas de este bando de aquel del otro del de arriba de abajo que han luchado en este país para que tengamos cultura tengamos tal y cual y que nosotros hayamos convertido en los realities esos traídos de los chicos del chicle de América eso es todo lo que tenemos que aprender no hay teatro español para poder representar todas las noches o sea cada semana un teatro no hay cosas para hacer que sean más culturalizables pero hija la bestia humana que decía Zola a lo mejor se alimenta mejor con el mujer oye por lo menos interesante cuando dicen de matar a tíos matan allí a uno a otro una noche se cargaron a medio a medio si eso venga alguna cosita más dígame usted estaba yo esperando venga si pudiera mostrar a esa señora para la realidad que tenemos hoy en España se muere ¿qué opinaría de cómo llevan los que nos mandan la política y otra cosa que tampoco parece ser que ha dicho tenía una fortuna grande la tenía con la bolsa abierta o era de coño cerrado que ella 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 vivía muy bien ella dejó a su familia muy bien me entiendo lo que pero que ella o sea cuando he dicho que vivía bien ella no era una ricachona de esas de última ella no era Lázaro Gardiano que Lázaro Gardiano debía tener si vosotros veis el museo ese decís pues cuánto dinero tenía este tío cuando veis el oro que hay allí cuando veis que hay tres cuadros de Goya no no ella tenía mucho dinero y ella fue atendía sobre todo en Coruña atendía a través de ciertas comisiones que tenía comedores cosas a su coste o sea que ella era una mujer que colaboraba que no solamente era con la boca que también colaboraba pues hombre hay que hay que hay que saber hay que saber que la tal Pablo de Bazán se extraña mucha gente que fuera tan liberal tan amante de la mujer sobre todo lo que más destaca en ella por encima de las opciones políticas es su feminismo y mucha gente dice ¿y cómo esta tía era así? pues hombre pues porque si es que reconocer la dignidad de la mujer no tenía que ser ni de aquí ni de allá debía de ser algo que es consustanciar a un buen ser ella por si no lo sabe hasta bastante hasta casi los 30 años fue carlista agárrate el carlismo por si no lo sabéis era la opción de don Juan Carlos de don Carlos el de las guerras carlistas y los carlistas frente a los isabelinos que creían que debía de haber unas cortes que lo regularan todos los carlistas hablaban del monarca absoluto la religión católica por encima de todo o sea Isabel sí era católica y tal pero no el que no quería ser que no lo sea o sea que ella en cierto modo pero fue evolucionando porque además su padre era del del partido liberal progresista aun siendo conde claro era del partido liberal progresista y posteriormente ella en política ella en política o sea no se señaló no se no no he vuelto ya a recordar e incluso fue atacada por unos por creer que una señora así hija de un conde de un marquer no puede ser de él y por otros que decían coño esta es una traidora entre nosotros entienden no es porque si tú proclamas que debes dar salarios justos que debes atender a la mujer que debes hacer programas culturales para darle buena educación a la mujer pues algunos que les gustaría haber tenido a la mujer en aquella época hoy día ya poca gente aún lo hay quiere tener a la mujer en la cocina y con la pata quebrada está claro pues yo no sé yo pienso que lo que más lo hubiera asustado se hubiera alineado políticamente aquí o allá pero lo que más lo hubiera asustado es la desculturización en que se vive porque sabes que aunque todo el mundo sabe leer y escribir que no en aquel momento no está aprovechando los medios que los últimos 40 años mismo de echar en la educación miles y miles y miles de dinero y luego no los ves que fructifiquen ¿por qué? pues no lo sé ¿me entiendes? como ella como ella que en sus que en sus novelas o en Galdós o en su teatro intentaban enmendar la plana al pueblo enseñarle a tener buenas costumbres buenos sentimientos buenas cosas iba a estar de acuerdo iba a estar de acuerdo con esos folletines que se meten o esas tardes o esas tardes hablando allí de la fulana y la otra y de venga yo te quito la pie seguro que ella diría esto que es y yo estaría en contra de todo eso por encima de derecha izquierda por encima de ideologías ella sobre todo tenía esa esa cosa que a partir de la revolución francesa pues en muchos sitios se moderó y fue lo que se llamaban los ilustrados personas que querían que el pueblo estuviera preparado hoy el pueblo está preparado pero para qué a veces para qué sabes tú que no sé aparte de que yo no me gusta hacer adivinanzas que no sé cómo sería yo que sé dónde estaría ella yo que sé si estaría con más Madrid o con Boba buscar el humo a ella sobre eso si te digo siempre habría estado incluso apartándose de un lado o de otro habría estado con la mujer eso es lo que más claro está en su en su en su idea porque mira te cuento te cuento como hay un momento yo leí una vez un escrito donde ella decía que su que su que su su imagen política su seguimiento político era de Rerum Novarum de Rerum Novarum fue la encíclica del Papa León XIII cuando ante la salida del del marxismo y el anarquismo él se da cuenta que la iglesia tiene que reaccionar y es cuando hace cuando habla otra vez de que la iglesia también tiene que tener sindicatos católicos tiene que ocuparse de los pobres tiene que ocuparse de los pobres porque la iglesia ya lo mandó Jesucristo que era ser allegada al que no tiene ¿me entiendes? aunque también la iglesia es otra cosa también es luz para el que está triste para el que está para morir es muchas cosas más ¿algo más? bueno pues yo espero que lo hayáis pasado un rato que haya estado a la altura de lo que esperabais y nada más me estaba diciendo como no aparezcan las palmatorias como no aparezcan las palmatorias digo no lo sé ha sido inútil bueno señores ha sido un placer una vez más estar con vosotros espero haber cumplido con las expectativas gracias